El proceso ha despertado un gran entusiasmo entre los profesionales del periodismo. Dos planchas a nivel nacional se enfrentan en estos comicios. La número uno que encabeza el viejo gremialista Olivo de León, que lleva por nombre Marcelino Vega. Y la segunda que se define Somos, el cambio que lidera el experimentado periodista Manuel Ascona. Lo que salga de estas elecciones, que yo espero que sea lo mejor, tendrá que encargarse de estos asuntos. Y creo que los que participan en una plancha o en otra están obligados y obligadas a concertar, independientemente de quien gane, para enrumbar el colegio por mejores senderos. En estas elecciones serán escogidos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, del Instituto de Previsión y Protección al Periodista y el Tribunal Disciplinario. Al mismo tiempo serán escogidas las filiales. Hay puntos coincidentes en las propuestas programáticas de las dos planchas, que tercian en el proceso, propunan por mejores condiciones salariales, capacitación de los periodistas y rescatar la institucionalidad del colegio. Cuando nosotros planteamos que de ganar este proceso electoral, nosotros lo que vamos a hacer es descentralizar el Comité Ejecutivo. En el sentido, nosotros somos nueve miembros del Comité Ejecutivo. Entonces, nosotros no podemos decidir por las seccionales aquí en la capital. Los periodistas han acogido, en sentido general, con bastante entusiasmo, este proceso electoral. Y lo han hecho así precisamente porque ven la oportunidad de un cambio en el Colegio Dominicano de Periodistas, ya sea de cara, ya sea de programa, ya sea de accionar o ya sea de personas que tienen una trayectoria y que pueden enrumbar, darle mayor dinamismo, integración y conquista de carácteres sociales, laborales, a los miembros de esta institución. Una novedad en estos comicios es el gran número de mujeres que participan, 16 en total. Somos el Cambio lleven su boleta a nueve y el movimiento Marcelino Vega a siete. Y la mayoría trabajan en medios de comunicación. Mira, nuestra propuesta de trabajo tiene unos ejes fundamentales. El primero tiene que ver justamente con un ejercicio de periodismo ético y transparente. Tú sabes que en las universidades siempre se nos habla del rol de perro guardián que tiene el periodismo. Nosotros creemos que precisamente uno de los elementos que apunta a la descomposición social que estamos viendo hoy en nuestro país es que muchos periodistas no están jugando su rol. Entonces, en ese caso, nos proponemos ejercer y defender una gestión que tenga la ética como bandera. A través de esta plancha que, como nuestro eslogan, somos el cambio. Realmente se necesita un cambio estructural y general en todo lo que tiene que ver el colegio de periodistas. Tanto a lo interno como a lo que queremos vender hacia lo externo. El Colegio Dominicano de Periodistas tiene 32 filiales a nivel nacional y en el exterior hay en Nueva York, Miami, Puerto Rico y New Jersey. En la ciudad capital, los comunicadores podrán votar en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas y en los periódicos Listín Diario y Hoy. Las votaciones inician a las 8 de la mañana y concluyen a las 6 de la tarde. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas. Gracias.